¿En qué circunstancias conoce usted ese video? ¿Quién se lo muestra? ¿Quién se lo presenta? ¿Por qué? El mismo autor, el mismo que lo graba, porque estaba muy herido. Yo cuento, hice un video ayer, otro, de 40 minutos, dicen que es muy largo, pero quería, es más, lo que hice fue escribir más. Sí, lo vimos leyendo. Una relación y leo lo que escribí. Entonces esa persona con la que he tenido una estrechísima relación. Juan Carlos Montes. No, 94, para ser, lo conocí casi de adolescente, pero realmente, políticamente, tuvimos una relación estrecha desde el 94. Fue mi gerente de la campaña en el Caribe, a mi campaña al Senado en 1994. Llega a la cita Juan Carlos Montes, ¿y qué pasa en esa cita, Senador Gustavo Pérez? En esa reunión están muy heridos, la esposa llora, sus hijas. Entonces, entiendo porque, digamos, todos esos años anteriores y de pronto, en un momento de triunfo, de éxito, termina siendo despedido. Entonces, entiendo qué es lo que le pasa. Pero ahí hay un momento en que dice, doctor Petro, quiero mostrarle esto y abre el computador. Y veo el video, es lo mismo. Es muy difícil de creer que se trata de una situación de que el señor todo lo graba, que tiene esa afición y justo el día que lo botan del trabajo va y le dice, vea, hermano, lo que yo tengo sobre usted. Sí, todo lo graba, pero en el video explico por qué él graba. Que es otra, porque es la pregunta. ¿Por qué él graba? No cómo me lo presenta, sino antes, ¿por qué lo graba? Sí. Y ahí en el video explico las razones, porque además él me las comunica. Que era una gran inquietud que yo tenía. Porque aparece el video que yo he visto, pero lo primero que pienso es, lo habrán vendido, lo habrán... Y tenía... Además porque la forma como ese video salió hubiera determinado una línea de investigación diferente. O sea, ¿qué es lo que está detrás? Perdóneme, senador, pero ¿usted nos puede dar ese video? ¿Ese video con la fecha? El que menos tiene el video suyo. Ah, pero no lo tiene. ¿Usted no lo tiene? No, porque usted decía que lo tenía en el video de ayer. ¿Cuánto dura? 14 minutos. Ah, entonces sí es el que apareció. Sí, la versión larga que se llama. No, lo que sabemos es que fue hackeado. Lo cual es todavía más criminal. ¿Cierto? Porque si la voluntad del dueño del video es entregarlo, así sea título de venta, pues eso hace la gente. Pero si entran en una comunicación privada de una persona en un computador que no tiene ninguna investigación porque no la tiene de tipo penal, para robar exclusivamente un video que saben que tiene un efecto político después, ya lo conocen, ese ya es un delito. ¿Por qué se habla de un negocio en el video? ¿De qué negocio se está hablando en el video? No, digamos, no hay negocios comerciales. Eso no es cuando... Lo que me ha planteado Juan Carlos, que me lo había planteado siempre, no es ahí solamente, es que en su actividad de conseguir recursos, se le entrega un porcentaje. Pero dígame, ¿recibió más plata en efectivo, sí o no? No, no he vuelto a recibir plata. ¿Antes lo había hecho en efectivo? Antes de eso no recuerdo. No recuerdo. Es la única vez que usted... Jairo, pero espéremele concreto, una cosa que me parece... ¿Recibe esa plata, recibe plata en efectivo en ese monto de esta manera? Sí. Es la única vez, dice usted. ¿Y usted reportó esta plata, estos 20 millones, lo reportó al Consejo Nacional Electoral? Esa es otra discusión que han falseado ahí, por eso la fecha es importante. Que usted recibió, aparentemente, según Abelardo de la Espriella, 5 mil millones de pesos en el año 2009 de manos del loco Barrera, que la plata venía de manos del loco Barrera a través de un señor J9, que era Javier Marín, y que le habría llegado a través de Juan Carlos Montes y Simón Vélez. Sí, entonces ese es el fondo del asunto, no es el video. El video es escandaloso, feo, lo que quieras. Pero ahí no hay nada irregular. Al ser del 2005 no le sirve a Abelardo para su tesis, que se llama construir un caso. Porque ese apartamento donde yo vivo en ese momento es este, el de la oficina, este es el certificado de tradición inmobiliaria, en donde dice, diagonal 128C, número 18, 21, apartamento 301, edificio Estefani. ¿Usted cree que esta es la prueba de que no fue en 2009? Contundente. ¿Que esta es la prueba? Contundente. ¿No se podría, por ejemplo, rastrear la llamada que usted está haciendo con las celdas, con los operadores de telefonía celular para establecer esa fecha? ¿De hace 14 años? No, no, pregunto. ¿Se podría? Pues técnicamente sí. Técnicamente sí. Jamás, ni he buscado, ni directa, ni indirectamente, un señor como el Loco Barrera, que para mí es un paramilitar en los llanos. Mira, ¿sabes qué creo? Que no hay un solo peso en mis campañas de la mafia. Esos 5 mil millones, que es mucha plata como para no saberlo, porque eso sí no pasa a las espaldas. Digamos, una cantidad de esas, en lo que dice el señor Abelardo, ahí en lo que es leído, es que esos años, 2010, pero no la campaña presidencial. Dice en Gato Pardo, que aquí en la W lo retomaron, dice Simón Vélez en una entrevista, que supuestamente él ayudó a recolectar fondos para su campaña, la campaña de Gustavo Petro, para campañas de Gustavo Petro y también de Germán Vargas. ¿Usted qué sabe de esas campañas de Germán Vargas? Nada. Pues él me comentaba así en las charlas que teníamos en su casa. Sí. Que se jactaba, digamos, de decir que su amigo de día era Vargas Lleras y que por la noche llegaba yo. Pero nunca le habló de esas recolecciones de dinero para Germán Vargas. ¿Habrá video? Esa es la pregunta. Venga la hora que un senador que hace su política aquí, que no tiene un peso, en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo, ni propiedades, ni nada por el estilo, ni empresas, ni nada, entonces va a ser extraditado. ¿Por qué? ¿Pero qué delito cometido? ¿Y sabe qué me han dicho? Dígale, pregúntele a Petro, que si tiene visa. ¿Qué pilas que le van a quitar la visa? Eso no me preocupa. ¿Pero si tiene visa? ¿Tiene o no tiene? He tenido mucho tiempo visa. ¿Pero hoy tiene visa o no tiene visa? Yo soy también ciudadano italiano, Vicky. Pero senador, contéstenme esa pregunta. ¿Tiene hoy visa o no tiene? Si yo soy ciudadano italiano, no necesito visa. ¿Usted cree que no hay otros videos suyos recibiendo dinero en efectivo? No creo. No creo. ¿Está seguro o no creo? Sí, estoy seguro. ¿Está seguro? ¿Esto le va a traer consecuencias para su aspiración presidencial? ¿Usted cree que esto le va a afectar su aspiración presidencial? Depende de cómo salga. Porque lo que en la construcción del caso de los abogados del diablo, con el fiscal, con el fiscal, y el fiscal aquí está jugando, es ponerme preso. Es decir, no va a haber aspiración presidencial si lo logra. Es el caso Lula. ¿Usted tendrá que, bajo juramento, decirles a los magistrados si usted cometió un delito en el momento en el que está registrado allí en ese video? Quiero que usted nos responda aquí como si estuviera respondiéndole a la corte, a toda esa gente que votó por usted, a toda esa gente que ha creído en usted. Usted sacó 8 millones de votos. Y también a los que no creen y que hoy están pensando que usted ha cometido delitos. ¿Qué le responde? En los hechos del video no se comete absolutamente ningún delito. ¿Bajo juramento, senador? Bajo juramento. Si llego a desaparecer moralmente, políticamente o físicamente, toda la población que apoyó este proyecto tiene todo el derecho de seguir adelante. ¿Y qué piensa de lo que dijo el senador Mocos que usted merece una sanción social? Pues eso no lo dice el Mocos, lo dice la sociedad. Y no quiero hablar del caso de Ebrecht frente a corposicionarios, porque no quiero abrir frentes de batalla, pero yo creo que ese tipo de errores los cometen todos, incluido Mocos. ¿Usted no cree que si hubiera sido Uribe el de video, usted le estaría pidiendo la renuncia? ¿Si fuera presidente? No. Si fuera Uribe, hoy senador. No, es que Uribe lo ha pillado en cosas peores. Usted dice que tiene ciudadanía italiana. ¿Usted se va a quedar en Colombia, senador Gustavo Petro, enfrentando esta situación de justicia? ¿Y usted cuándo ha visto que yo huyo del país? No, se lo pregunto. Aquí he estado 40 años, resistí cárceles, resistí torturas, resistí los páramos. He resistido toda la persecución. O sea, no se va. No, este es mi país. Este país yo lo quiero. Por este país he luchado. Por este país han muerto mis amigos. Este país vale la pena.